Pronto, pronto, doctor. Este trasero está irreconocible. Si queremos que alguien sea capaz de reconocer esto como un trasero, debemos hacer un trasplante de trasero de inmediato. ¡Cállate! Solo se dañó uno de los dos, y lo sabes. Así es. Eras el fenómeno de un solo trasero. Te llamaré así otra vez. ¡Déjame en paz! ¿El fenómeno de un solo trasero? Espero que no trate de jugar a los golpes con traseros como esos. ¡Basta! ¡No lo miren! ¡Ganaré los golpes! ¡Ya verán!